Ok hoy vamos a intentar pasar Shura a último nivel que ya lo pase pero mi forma está un poquito extremo Este bonus es muy importante para Shura porque salió personajes renacidos y este pues Si va a querer usar este personaje tiene que pasar a manga para que tiene ese bonus máximo de tu personaje 60 velocidades es bastante y es muy importante A mi se me complicó un poquito Lo que no me gusta esta es tengo que resetear mil veces porque no quiero que jefe Primero jefe no me puede estonear ningún personaje que yo uso Osea la puede estonear Shura pero aparte de Shura no puede estonear a nadie Y la segunda cosa ya ves me estoneo el Jabu Bueno yo lo pase una vez así pero vamos a intentarlos Y la segunda parte más importante es el rayo de Poseidon Tiene pegados bastante hit Ok muy bien pegó Ok vamos a intentarlos Ahora escondemos a Poseidon Y le damos dos doble turnos Y Canon los cierra Aquí tienen que morir todos Ok vamos a escalarlos a ver si funciona Ok Ya pasamos Ok Este es mi manera Pues resetea muchas veces porque primero me estonearon muchas veces mi Poseidon Y esta vez me salió suerte Vamos a ver un poquito a Cosmo Mi Poseidon Mi Poseidon tiene es activado casi todos los sentidos Este lo único importante es que tiene que activar los Cosmo Ataque en nivel 5 mínimos Bueno yo lo tengo así Y para llegar su Cosmo Ataque alrededor de 10 mil Es muy importante porque yo lo intenté con daño un poquito menos y no lo podía pasar La Cosmo tengo es libro de la vida Este libro de muertos para que cuando se muere lo demás y aumenta su Cosmo Ataque Es muy importante esa parte Y el resto no tengo Cosmo Osea Luna Y este Luna y Nazi La Nazi tiene que ser muy rápidos El Proceta tiene que ser arriba de 620 para que puedes dar buff a Primero a Poseidon Y se muere Ok pero en video ya viste que me estonearon mi Nazi Así que no es tan importante ese La idea es que tiene que ser morir Osea no tiene que poner mucha vida Ehh Canon No tengo Cosmo Osea no tengo Cosmo mínimo para que se muere Ellí no se murió en video Graciadamente Y Kiki tiene que ser un poquito más de vida Pero igual no puse Cosmo muy refinado Osea si tienes poquito Cosmo nada más Y ahí está todos Ok Este Gracias Gracias Ahí estamos Espero que les sirve la video Gracias 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 Gracias